Continuar, queremos dar un fuerte aplauso de bienvenida a Guillermo C. Santos. Manavita, es de Puerto Viejo, doctor en jurisprudencia, abogado y político. Conocido por ser director nacional del Movimiento Suma, el 14 de mayo de 2017 se posesionó como asambleísta nacional tras resultar electo de las elecciones legislativas del país del 2017. Bienvenidos a la Casa del Movimiento Sociedad Unida Más Acción. Un amplio espacio que cuenta con todo lo necesario para recibir las delegaciones que nos visiten de cualquier cantón de la provincia. Desde hoy, esta será su casa. Voy a dar lectura del orden del día. Primero, apertura del acto y palabras de bienvenida a cargo del abogado Flavio Ariadero. Doctor Guillermo C. Santos, director nacional de Suma y dilecto amigo de la provincia de Loro. La provincia lo recibe con los brazos abiertos, Guillermo. Arquitecto, César Encalá de Rai, líder indiscutible de la provincia de Loro. Abogado Luis Alberto Morocho, director provincial de Suma y dilecto amigo de la provincia de Loro. Compañero y amigo, Yúmer Añazgo, exalcalde de Machas. Abogada Ariadita Mendoza, dilecta y el aporte de la belleza y la juventud para Suma. Compañero y amigo, Ricardo Vendemilla Lozano, vicepresidente de la Federación de Artesanos del Ecuador. Compañeros y amigos de los diferentes sectores de Machas y la provincia. Este es un momento especial e histórico para Machas y la provincia. Porque hoy, que dará en las páginas de la historia positiva de nuestra provincia, hoy arranca un proceso político con miras a recobrar la honestidad, a recobrar aquello que hemos perdido y hace mucho tiempo, la honestidad y la transparencia. Hemos tomado la decisión de arrimar el hombro por este movimiento Suma, Lista 23, porque creemos que es necesario y hoy hacemos una convocatoria a la juventud, porque en ello, en el hombro de ellos, está el progreso y desarrollo de la patria. Por eso, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Invito a que se suben a este proyecto político, que no es interés personal ni de grupos. nos anima a estar aquí para recuperar y recobrar la dignidad de Machas y la provincia. ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias! Clavio Ariadet ha sido parte importante de la organización de este evento. Para dar paso al segundo punto del orden del día, invitamos a los asistentes que quieran acompañarnos a la parte exterior, porque vamos a recibir la bendición de la central. Para ello, llamamos al Pastor José David Galdanes para hacer el acto de bendición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siento muy raro, privilegiado, haber sido invitado en esta mañana. Más que pastor, creo que el llamado de todos nosotros es encomendar nuestros caminos, nuestros proyectos a nuestro Dios, independientemente de la credencial, independientemente del tipo de fe o de animación, debemos entender de que hay un Dios a quien nosotros debemos encomendar nuestros caminos y proyectos. Si me permiten, voy a leer un versículo muy importante que considero muy apropiado para poder nuevamente establecer una oración en la cual, más que bendecir un lugar físico, es de que Dios pueda seguir uniendo personas y corazones que quieran servir a las personas, porque Dios ama a las personas. Y si tenemos ese enfoque, Dios va a estar en todos nuestros proyectos y en todo aquello que nosotros emprendamos. En Proverbios capítulo 16 dice lo siguiente, Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto quiere decir que cuando nosotros ponemos todo lo que hacemos en sus manos, nuestros planes, nuestros proyectos tendrán éxito. Ahora, no se trata de hacer una oración y esperar que Dios haga todo por nosotros. No se trata de eso. Creo yo que cuando Dios dice, Encomienda al Señor tus obras, hay una parte que a nosotros nos corresponde. Y creo que este movimiento está siendo muy bendecido porque está atrayendo a personas que tienen un enfoque de poder rescatar una provincia, salvando, ¿verdad?, a esas personas con las necesidades cubiertas que necesitamos nosotros trabajar empeñosamente y que Dios pueda respaldarnos con su bendición para poder alcanzar a aquellos que tanto lo necesitan. Y claro, tenemos la bendición de Él, vamos a poder alcanzarlo. Ahora, ¿qué o bajo qué preceptos nosotros deberíamos, según la palabra de Dios, entregarle a Dios nuestras obras? Esto significa que debemos estar confiados en ese amparo para tener esa protección de Dios y significa que todas las obras que nosotros hagamos, las hagamos con emoción, con empeño, con entusiasmo, con una fuerza de ímpetu, no mirando al contrincante, no mirando al pasado, sino que mirando lo que queda al frente. Y quiero decir, de parte de Dios, que lo que queda al frente es un mundo que todavía, una provincia, está necesitando ver líderes que se levanten con un corazón, que quieran servir, no con una politiquería, sino con una política realmente basada en la gente. Les quiero invitar a este corto espacio para ver si de pronto los incomodo y nos ponemos de pie, para elevar una oración, para que la bendición del Señor pueda estar con cada uno de nosotros y que esta central sea una central donde realmente puede haber ese refugio, ese amparo, donde los proyectos fluyan para poder servir a nuestra gente. ¿Están de acuerdo? Señor, si ustedes me acompañan cerrando sus ojos, si lo desean, si no con sus ojos abiertos, vamos a proceder a elevar una oración. Padre celestial, Padre nuestro que tú estás allá en los cielos, pero también estás en nuestros corazones, que moras en medio de la gente que quiere abrazar, amar y ayudar y servir a la gente. Padre, Señor, pedimos que a través, Señor, de esta oración hay una conexión genuina, un temor a ti en cada uno de los proyectos, que a través de esta central, a través de este movimiento, podamos, Señor mi Dios, encomendarnos a ti, para que con esfuerzo, Señor, para con el temor tuyo, poder, Señor, con realmente honestidad y con un corazón servicial, traer, Señor mi Dios, el reino de los cielos acá, a esta provincia, a esta nación. Señor, traje tu bendición. Abre los cielos. Abre los cielos, Señor, por amor a tu nombre y por tu misericordia. Ayúdanos a ejercer, Señor mi Dios, este trabajo con México, porque te lo estamos encomendando a ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entre los asistentes, vemos muchas caras conocidas. Desde aquí, quiero saludar al compañero José Miguel Herrera, que viene desde el Cantón Arenillas, presidente del Centro Caballero. Nació un 20 de diciembre de 2019, en el año 153, en Buenavista, Pasaje. Dice, ser orgulloso de ser orense, alegre y jovial. Realizó sus estudios secundarios en la escuela Don Calderón Garaycoa, en Pasaje, Colegio Vicente Rocafuerte, en Guayaquil, y los estudios superiores en la Universidad de Washington, D.C., donde obtuvo el título de arquitecto. En las elecciones del 2014, fue elegido alcalde de Pasaje para el periodo 2014-2019. En las elecciones seccionales 2019, trinco en las elecciones a la alcaldía. Les hablo del arquitecto César Encarnada. Una vez bendecida la central, me permito ceder el micrófono al arquitecto Encarnada, quien va a inaugurar la central con corte de cinta. Invitamos a los asistentes. Buenas tardes a todos. Gracias a las palabras que me antecedieron. Guillermo Sergi, primero, porque digo grandes verdades, que aquí nadie tiene por qué con él decir lo contrario. Lo mismo que los otros dos del pastor y mi gran amigo Ariadne Sobrano. Han dicho cosas que parecen un montado aquí, parecen un montado aquí. Este lugar es para traer ideas de una persona, de todo el mundo, todo el que es oles de corazón, de nacimiento, que vengan acá, que nos ayuden, nos apoyen, que no solamente para reconstruir una provincia, una ciudad que más de 12 años ya, 12 años un poco más, no crece, se quedó estancada. Yo en verdad creo que necesitamos gente joven, honesta, que se sumen, como dieron todos ya, a que nos ayuden, no solamente a reconstruir una ciudad y un país, sino mejorar nuestra familia, el modo de vivir de nuestra familia. Para eso hemos creado este local, para que vengan, el local no es nuestro, sino de todos, de todos, los que somos, en este lugar. Vamos a crear este local, no solamente para darle, para eso, sino para evitar ayuda, una ayuda, un granito de arena, para que haga una rapareada, no solamente para charlas, sino, hablo de cada uno de los cantones de la provincia. Yo en realidad, me siento ahogado, de estar apoyando aquí, a Guillermo, y a Suma, a ser un mejor país. Con estas palabras, y con la benevolencia de todo, vamos a hacer corte de cinta, y a darle enhorada, a este local. Gracias.